Bueno, ¿cuál sería la posición de los jóvenes revolucionarios? ¿Cuál es la posición de la juventud cubana? Bueno, sí, la posición de la juventud cubana seguirá siendo la misma. Al lado de la revolución, la juventud cubana durante toda la historia ha acompañado el proceso revolucionario. La revolución hicieron otros jóvenes. A esta generación nos toca entonces la tarea, el deber de mantener la conquista que hemos alcanzado. No vamos a permitir que disturbios, provocaciones, terminen para la tranquilidad de este pueblo. Ha sido también, yo creo, la respuesta del domingo. Ha sido una respuesta sobre todo a los jóvenes que también han tomado y defendido sus derechos a la tranquilidad ciudadana, a bienestar. Y entre todo salir de esto, hemos llamado también a la paz, al amor entre los cubanos, a la tranquilidad. Pero no permitiremos, porque esta juventud también es hija de Macero, es hija de las ideas de Fidel. Y no vamos a permitir que también nos tomen nuestros espacios para provocar y agudizar las crisis que también están en el país sanitario, las propias situaciones económicas que atravesamos ahora mismo. Muchas gracias.